En esa zona fueron capturados Michael, Roberto Ortega y Juan Carlos Galarza, oriundos de Popayán y Nariño respectivamente. A partir de enero que llegó a Nariño la fuerza de tarea Hércules con más de 9.600 hombres, eso ha permitido realizar una cantidad de operativos, de operaciones, de detenciones, de todas estas personas al margen de la ley. Según las autoridades, los capturados pertenecerían a la red de apoyo de la compañía Jaime Toño Obando del ELN y eran al parecer los encargados de la compra, venta y comercialización de estupefacientes. Y es así que entonces estos resultados se están dando y en los posteriores días vamos a encontrar más resultados aún. En la ofensiva contra el narcotráfico fueron incautados insumos para el procesamiento de cocaína avaluados en más de 50 millones de pesos y equipos de comunicaciones.